Música Ahora vamos a reciclar una caja de cartón a esta le voy a cortar las partes que tienen aquí arriba y solo voy a dejar las dos más largas estas las voy a usar para ponerlas en el fondo voy a forrar esta caja con esta cintilla yo tengo aquí esta cintilla en casa entonces la voy a usar para forrarla la voy a pegar con un poco de pegamento blanco este lo voy a disolver con un poquito de agua lo mezclo muy bien y la voy a ir aplicando con un pincel pongo una línea de pegamento y voy a ir extendiendo aquí esta cintilla te aseguras de que quede bien pegada y de esta forma vamos a cubrir todo alrededor de la caja vamos girando la caja y hacemos la misma operación en los cuatro lados de la caja vamos a pasar varias veces la cinta para dejar forrada esta caja en las cuatro caras cuando pones el pegamento para poner otra línea de cinta no importa que se vaya el pegamento a la parte que ya está la cinta de esta forma va a quedar todavía mejor adherido y así continuamos por toda la caja cuando me faltan unos dos centímetros para llegar al borde voy a cortar aquí ya la cinta y esta me queda así ahora voy a poner de nuevo pegamento con agua lo mezclo y lo voy a aplicar todo con una brocha esto me va a ayudar a proteger la cintilla y a la vez queda más plastificado y más resistente esto mismo voy a hacer en los cuatro lados de la caja ahora voy a utilizar un poco de papel de estraza este lo corto en tiras, en triángulos y con este voy a empapelar el fondo de la caja con el mismo pegamento la voy a ir pegando aquí los triángulos a que me quede toda cubierta voy a cubrir todo este fondo de la caja o la base de la caja con estos triángulos no importa que queden unos encima de otros es para darle todavía un poquito más de fuerza a esta caja si quieres puedes retirar esta etiqueta negra para que no se vea tan oscuro nada más y continuamos igual hasta cubrir por completo todo el fondo de la caja al final le voy a dar una mano de pegamento con la brocha a toda la base y la dejamos a que se seque ya que me queda seca en la base y en la cintilla ahora la voy a forrar en la parte de adentro yo tengo esta tela, este se llama yute y voy a cortar unas tiras para poderla forrar la tira tiene que cubrir el lado de la caja y da vuelta como 5 centímetros más voy a cortar 4 tiras para todos los lados estas yo las corte de 20 centímetros de ancho y a la medida que necesites de largo de tu caja la voy a colocar de esta manera a que quede en la parte de al fondo unos 3 centímetros para la parte de abajo y por la parte de afuera me quedan 5 centímetros pongo un poco de pegamento y aquí la voy a ir pegando toda esta tira esto mismo voy a hacer en los 4 lados de esta caja ya que me queda toda forrada en los laterales ahora vamos a poner las dos tapas que las voy a usar ahora en el fondo checamos que esté bien la medida si no la puedes recortar un poco para ajustarla ya que me quedo bien a la medida las voy a retirar y también estas las voy a forrar con el mismo yute corto un cuadro que me quede un poquito más grande de la medida del cartón y lo voy a doblar para que me quede aquí bien forrado este lo puedes pegar con un poco de cinta adhesiva o masking tape ya que me queda así todo forrado ahora ya lo voy a poner aquí en la parte del fondo de la caja y ya se va a ver toda la caja forrada esta caja yo la voy a utilizar para guardar aquí mis servilletas de cocina y mis toallas para la cocina y me va a quedar muy bien en la alacena aquí en la alacena ya me está luciendo así y la puedo sacar como un cajón para sacar mis toallas bueno pues esto ha sido todo yo espero que te guste mucho que te sirva mucho y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos que hará hoy adiós y y y y y y